¡Hola! ¡Matute! Paulita se quedaba con Lape. Ah, se quedaba, y pero Paulita... Y me dejaba solo. Y porque Paulita, claro, no, no. Me dejaba solo, mala. No, 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 le mandamos un beso a Paulita, pero bueno, se quedaría ahí con Lape, se va a darle mate y charlando. Exacto, lo tenía cortito a Lape. ¿Cómo? Lo tenía cortito. ¿En serio? Cada vez que Lape hablaba de Pampito. Muy bien, ahí está. Se iba siempre deprimido, pobre Lape. Claro. Bueno. Así hay que ser. Muy bien. Sí. Vamos. Diez en el Comarcerate Campana, un centigre, nueve en Pilar, diez en José C. Paz, dos en Vicente López Olivos, en Isidro Casuso, Becal Martínez y San Fernando Cielo Nublado. Vamos al oeste. La máxima para hoy. 16 grados. Diez y... divino. Sí, pero nublado. Nublado, eso. Ah, no vamos a tener... No creo que llueva, pero aún... Muchos días nublados. Sí, muchos. La semana pasada todos los días nublados. Muchísimo, dos días, tres. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, tranquilo, paciencia. Bueno, llueve. Es una llovina muy tenue, no hace falta paraguas. Ah, bueno. Pero por la duda, camperita impermeable. Bueno. Nueve en Luján, Mercedes, diez, Moreno y General Rodríguez, igual que tú, Sanco, Castelar, Merlo, Morona, Edo, Padua, San Miguel, El Palomar, Ramos, Mejía, Caceros y San Martís. Y en el sur, San Vicente, Lobo, Cañuelas con nueve, Ezeiza, Espegacini, Tristan Suárez, Cali, Montegrandi. ¿Por qué no? El Juegos de la Unión. Muy bien. Con diez grados hicieron nublado. Quilmes, Brasati. Florencio, Varela, Avellanera, René, Adveriz, Ensenada y Punta Lara tienen once. Mientras que a drogue... Bursaco. Gernica, Glebe, Mármol, Llanicla y Polé. Diez grados y cielo nublado. ¿Qué es el Templo? Perleí. Digo Banfield. Lomas de Zamora. Remedios de Escalada. Lavallol. Sí, María Belén. Turdera. ¿Y Luis? Luis Guillón. Con la nube, diez grados, cielo nublado. La plata, diez grados también. Cielo nublado. Un día gris, inestable, húmedo. No, pero paciencia, que el resto de la semana mejora. Buenas noches y enviamos la semana. Muy bien, muy lindo. Muy bien, Chocho, con sus amiguitos, la pijamada, la convención de los youtubers, un montón de cosas. La veo muy contenta. Muy bien, muy bien, muy bien. Dos y medio. Seis y media. Hablando de los... Había que prohibir que las mujeres vengan con tacos. Buen día, bienvenidos a mi show. Gracias por elegirme, como siempre. Yo sé que me extrañaron mucho, me preguntaron mucho, me mandaron mensajitos divinos. Gracias a este público maravilloso que me acompaña todas las mañanas. Así que fantástico. Hoy elegí como ayudante de cátedra al doctor Sergio Elvis Lapegüe. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Pobre, pobre hombre. No, lo que pasa es que estaba como medio raro el tema. ¿Me lo hicieron a propósito para que me caiga? Acabo de pisar como una baldosa medio floja acá. Bueno, pero esto es una cosa así. Esto es como una gran familia. ¿Quién puso eso a propósito? ¿Eh? Que me caiga. Alguna conductora que otra, seguramente. ¿Quién puso? Vaya, no te enojés. Ojo, eh. Esto es tremenda, por favor. Bueno, buen día para todos. Bánquenla. Seriedad. Es decir, acá va a llegar. Después dentro de un par de semanas se le pasa. Hay que bancar un par de semanitas nada más, apenas eso. Señores, buen día para todos. Bájense la app de tene.com.ar y automáticamente gratis. Nos escuchás, nos podés ver y también nos podés...